Buenas noches a todas las personas que están escuchando esta transmisión. Soy Amelia García Vega. Vivo en la Florida, Estados Unidos de América. Y quiero explicar nuevamente los problemas que enfrenta mi hijo, José Daniel Ferrer García, en la cárcel de Marverde, en Santiago de Cuba. Tiene seis meses sin visitas, seis meses sin teléfono, seis meses sin llevarlo a coger sol. Y me parece que ya está bueno, que ya es demasiado hacerle daño a una persona. Que se arreglen los militares de la prisión de Marverde, conjuntamente con los dirigentes principales que radican en La Habana. Que son los que le dan las órdenes a ellos. En realidad, si no enseñan a mi hijo, es porque está grave de salud o porque no está vivo ya. Porque son tantas las cosas que le hacen para eliminarlo, porque les estorba, porque es una persona que da la vida por su patria. Que ya no se sabe ni en lo que ellos le estén haciendo a mi hijo. Necesitamos fe de vida de José Daniel Ferrer García en la prisión de Marverde, en Santiago de Cuba. Necesitamos que en vez de ese puesto a dedo que no es presidente ni la cabeza de un guanajo, me refiero a Miguel Díaz Canel, que a nadie lo eligió como presidente, que haga el favor de soltarle la mano a los presos políticos y no castigarlos con tanta severidad. Ya estamos cansados de pedir y de hacer y de volver a hacer y no vemos nada claro. Pero, ¿qué quieren? ¿Acabar con todos los hombres y mujeres que están en malas condiciones en las cárceles cubanas? Que vaya ese señor presidente puesto a dedo de Miguel Díaz Canel a arreglar su país. ¿A qué vino? ¿A contar el hambre que hay allá? ¿A contar los maltratos que se le dan a la población? ¿A contar cómo están los hospitales que se están muriendo la gente por falta de atención médica? ¿A qué vino? ¿A decir que en Cuba todos los días de Dios hay apagones de todo tipo y de largas horas? A eso que se hubiera quedado en el país para que no pase vergüenza como la está pasando, que lo repudian. Lo odian por asesino, por criminal, por marioneta de los Castro. A ver qué hacen las organizaciones y los derechos humanos del mundo para salvar a mi hijo José Daniel Ferrer García y demás presos y presas políticas. Según razón, ellos no le dan la visita de ningún tipo ni teléfono ni nada de lo que necesita un preso porque no se pone el uniforme ese que usan los presos comunes. ¿Quieren que se pongan un uniforme? ¿Quieren que se pongan uniforme? Confesionen un uniforme de preso político como lo había en la era de Fulgencio Batista. Y no sean cari duro de tenerle puesto un uniforme que lo usan los asesinos, los ladrones, los violadores de personas. No. Hagan las cosas como es si quieren que los presos cooperen también. Porque no se puede tener un embudo que lo estrechito para los presos y lo ancho para ustedes. Está bueno ya de crímenes, de golpes, de torturas, de hambre, de apagones y de todo tipo de problemas graves que tiene el país de Cuba. Los problemas que surgen en las calles, hasta para robarse un celular asesinan a una persona o para quitarle una moto. Ya esto no se sabe cómo calificarlo. Ese terrorismo de Estado que existe en mi país. En el país de muchos que vivimos aquí en Estados Unidos y muchos que vivimos en otros, que viven en otros países y que viven en la propia Cuba. Ya yo tengo, yo voy a cumplir en diciembre 80 años. Y llevo más de 20 sufriendo los problemas políticos de la dictadura castrista y ahora canelista. Que no se sabe cuáles son peor, si los castros o los canel. Y la chusma esa de mujer que tiene que nada manda atrás del marido para que le compren cosas buenas de mucho precio y los cubanos muriéndose de todo tipo de calamidad. Sin ropa, sin ropa, sin zapatos, sin medicina, sin comida. Yo no sé, yo no sé qué está pasando en el mundo. Que están dejando incrementar una dictadura tan asesina y tan mala como la cubana. Yo les pido de todo corazón a los que tengan potestad para ayudar a los presos y a los opositores dentro de Cuba para que se termine esta desgracia que nos ha caído hace 64 años. Y que cada día es peor y cada día Cuba está peor y ya no se puede soportar. Nosotros los que estamos afuera, en otros países, si tenemos familia con problemas en Cuba, estamos sufriendo igual que los cubanos allá. Y yo pido de todo corazón que se arregle, que se vayan, que ya llevan 64 años robando y asesinando personas en los paredones de fusilamiento primero. Y ahora en las cárceles y en donde quiera. Ya está bueno, ya han hecho sufrir mucho, ya han robado mucho, ya han maltratado mucho. ¿Hasta cuándo? Han asesinado personas infelices que no debían culpa ninguna. Por nada más por hacer daño, porque le gusta ver correr la sangre. Por favor, que se acabe la dictadura asesina y ladrona del país cubano. A ver si los cubanos pueden respirar un aire puro algún día. Porque se están asfixiando de sufrir y de llorar. Abajo, la dictadura castrista. Abajo, el comunismo. La plaga más grande que existe en el mundo. Abajo, todos los dictadores cubanos y de otros países. Que son tan honrados y tan desgraciados como ellos. Patria y vida. Que vivan los derechos humanos y que viva la libertad en el país de Cuba. Muchas gracias a los que me escucharon de buena voluntad. Gracias. Gracias.